¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ojos de Perro Chusco. Yo soy Sam, y esta vez les traigo la crítica al primer tomo de la gran saga de Stephen King, definida por él mismo como su mejor obra o su obra más ambiciosa. Estoy hablando de El Pistolero o La Torre Oscura 1. Antes de entrar de lleno en la crítica les recuerdo que este libro, como ustedes saben supongo, tiene muchísimos guiños a varios monstruos y varias obras de Stephen King. Es decir, tendrías que leer un poquito de Stephen King o todos recomiendan leer un poquito de Stephen King antes de entrar a La Torre Oscura para poder sacarle todo el jugo que tiene. Dicho esto, quisiera decirles qué libros de King he leído y con qué base estoy entrando a leer La Torre Oscura. Los libros que he leído de King son El Umbral de la Noche, Todo Oscuro sin Estrellas, Misery, El Resplandor, Joyland, It, la mejor de King que he leído hasta ahora, un poquito de Apocalipsis, porque ese libro se hace bastante largo la verdad, La Niebla, Historias Fantásticas y Doctor Sueño, que fue el último libro que leí de King antes de entrar a La Torre Oscura. Así que con toda esta base de obras es que estoy entrando a leer el primer tomo de La Torre Oscura, El Pistolero. Ahora sí comencemos. Vamos rápidamente con lo bueno. Los personajes. Los personajes protagonistas son muy elocuentes y están bien definidos por King. Esto en el caso de Roland tal vez no sea muy destacable, pues todo el libro se basa en él, pero en el caso de Jake me sorprendió cómo en tan poco espacio se puede empatizar tanto con un personaje secundario. Sobre todo siendo un niño, ya que como dije en anteriores videos, los personajes de niños nunca me han sido muy empáticos. Sin embargo, los personajes de niños que describe King son excelentes. Te llegas a encariñar con ellos sí o sí. También cabe destacar a los villanos de este tomo, la bruja que hechiza al pueblo entero con sus palabras y religión. Cabe decir que me recordó muchísimo a la señora Carmody de La Niebla, el entrenador de los pistoleros, los mutantes lentos y especialmente el mítico hombre de negro que es un villano por excelencia de varios libros de Stephen King, impresiona en una breve pero poderosa conversación hacia el final del libro. Ambiente. El mundo que nos inventa King en este libro es más que interesante. Un viejo oeste plagado de magia, violencia, drogas, sexo, demonios y demás. El escenario que visitamos en esta novela es atrapante y atractivo. Esconde muchos secretos interesantes y sobre todo te deja con la incógnita de ¿Qué es ese mundo? ¿Un purgatorio o el infierno? O quizá ninguno de los dos. Introducción. La versión que leí incluía un pequeño prólogo escrito por King donde explica los diferentes cambios de la edición y qué es lo que lo inspiró a tener su propia saga fantástica. Sé que esto no forma parte de la obra en sí, pero aprovecho la oportunidad para resaltar este precioso detalle y es algo que quería hacer desde Joyland incluso, si no es que antes. Quería resaltar este precioso detalle en los libros de King. Ese epílogo o prólogo en el que te da datos sobre la historia es simplemente brillante. Te anima a leer la obra como si la escribiera un amigo cercano. Y bueno, espero que siga haciendo esto durante el resto de su carrera. Mientras más prólogos escriba mejor. Entre las escenas destacadas tenemos por supuesto la masacre del pueblo de Tull, la muerte del cocinero, la prueba final del pistolero y por supuesto la gran conversación final con el hombre de negro. Son para mí escenas excelentes, muy bien hechas y bueno, más allá de todo emocionantes. Sobre todo lo que es la masacre del pueblo es espectacular, es muy buena, está muy bien definida, muy bien descrita, muy ágil. La muerte del cocinero es muy sentimental, te da un dilema moral muy grande, ya que el cocinero es una persona buena que está lamentablemente en otro bando. Y el pistolero niño aún se da en el, digamos que se ve en la encrucijada de traicionarlo por seguir la tradición de los pistoleros. Entonces esta escena es bastante emocional, bastante dramática en realidad. El truco final, el truco de la prueba final del pistolero con el halcón es también espectacular, no lo esperaba, pero es muy bueno. Uno de los grandes momentos del libro sin duda. Ahora vamos con lo malo del libro. En esta sección hay un único punto que quiero mencionar, pero es un punto crucial para cualquier novela y sobre todo cuando se trata de una saga. La historia. Lamentablemente, y sé que mucha gente me va a linchar por esto, pero la historia es interesante aunque la verdad, si la saga no fuera la biblia de King o definida por sí mismo como su mayor obra, no me llamaría la atención saber que fue de Roland y el hombre oscuro y su búsqueda por la torre oscura. ¿Por qué? Porque no tiene ese enganche de por ejemplo el primer tomo de Caballo de Troya, que para muchos es el mejor y te llama a continuar la historia, así sean nueve libros y tres más en camino. En el caso de La Torre no hay un enganche fuerte, en al menos este primer tomo no encontré ese enganche fuerte, se me hizo una historia mucho menos interesante de lo que esperé. Esto tal vez colaboró muchísimo el hype o la expectativa que generé en torno a esta historia. Se me hizo decepcionante, creo que es la palabra ideal, se me decepcioné o me esperaba mucho más de la historia de La Torre Oscura, al menos en su primer tomo. Conclusión. Mi calificación es 3 de 5. Lamentablemente, quizá por el hype o expectativas generados a partir de la fama de la saga y su autor, esperaba muchísimo más de la novela y no colmó mis expectativas. Debo ser sincero en eso, no colmó mis expectativas. Esperaba una historia mucho más interesante, mucho más alucinante, mucho más quemada, mucho más loca, con muchas más escenas, por decirlo así. La historia se me hizo demasiado corta y no llamó mi atención para continuarla. Sin embargo, quiero aclarar que sí voy a terminar esta saga porque sé que se pone mucho más interesante en los siguientes tomos, lo que en mi opinión hace que este primer tomo sea automáticamente interesante para seguir la historia o automáticamente necesario para seguir la gran saga de Stephen King. Pero sinceramente, si Stephen King y todos sus grandes lectores no la hayan definido como su Biblia, como su must read, como su tienes que leer sí o sí, si te gusta Stephen King tienes que leer sí o sí La Torre Oscura, si no fuera por eso la verdad no continuaría la saga. No me pareció tan extraordinaria la historia. Es una buena historia, pero para ser la mejor de Stephen King, o sea, muchos cuentos cortos que él tiene son mucho mejores historias en mucho menor espacio. Sé que mucha gente tal vez en los comentarios va a poner que no, que no has captado la esencia, que la historia es muy buena, pero esta es mi opinión, repito, es mi opinión y en esta ocasión Stephen King no me ha impresionado tanto como en sus demás libros. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, por favor no me vapuleen tanto en los comentarios porque de verdad, yo enfrente este libro queriendo que me guste, pensando que voy a encontrar una maravilla de historia y tal vez lo sea, pero no en este tomo, en este tomo no creo que sea ni siquiera de los mejores libros de Stephen King. Tiene mucho mejores obras e incluso cuentos que son mucho mejores y mucho más interesantes me pareció que esta historia. Pero de nuevo esa es mi opinión, de ustedes puede ser distinta, eso es lo que hace bonito el mundo. Ok gente, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, espero que como siempre se hayan divertido, entretenido e informado. El próximo vídeo va a ser un videoblog donde voy a contestar sus preguntas, tanto las del video anterior como de este, así que dejenlo más sus preguntas y cosas ahí. Estoy cerca de llegar a los 666 suscriptores, ya saben que cuando pase eso voy a hacer un hangout en vivo, como el tema del terror, para poder debatir un poco sobre películas de terror, libros de terror y todo eso, así que atentos. Ya lo voy a anunciar por Facebook. Y bueno, eso fue todo por hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, no duden hacerla a través de las redes sociales. Yo soy Sam y nos vemos la próxima vez. Chao a todos.